Sin voz no podría entrenar a mis usuarios ni a mis pacientes. Perder la voz sería perder mi principal herramienta de trabajo. Si no tuviera voz, no podría decirle a mi familia y amigos lo mucho que los quiero. Sin mi voz no podría cantar ni sentir de la misma manera la música. Sin voz se me haría muy difícil luchar por lo que creo justo. Sin mi voz no podría expresar la intención de mis palabras. Si no tuviera voz, no podría enseñar con calidez y cercanía experiencias y conocimientos a mis estudiantes. Sin voz no sería capaz de expresarme artísticamente a través del canto y el teatro. Sin embargo, es importante saber que existen profesionales especialistas en el área de voz. Como los otorrinos laringólogos, profesores de canto y nosotros, los fonaudiólogos. Quienes entregamos distintas herramientas a nuestros usuarios para un adecuado uso y cuidado de la voz. Y además, tenemos un rol clave en el proceso de rehabilitación de la voz en quienes lo requieran. En el Día Mundial de la Voz, un saludo del equipo docente del área de voz de la Universidad del Desarrollo. El Día Mundial de la Voz